Pintocos 13 Si, Pintocos 13, papá Al top Aprovechando que mis viejos no se fueron No hay nadie, estoy solito en casa Igual... Pongo el presentimiento que en cualquier momento Vienen de nuevo Y esta... Me esta cagando papá Que piba Ah, la puta madre Ahi esta Ahi esta, te tengo, te tengo Viene ahi, viene ahi Le falta un solo golpe nomas Nooo Le falta un poquitito nomas Me re metió esa... Oculto Algo oculto acá no? En el top 13 Bueno... Entonces que... No, ahora es el giro Uy... Uy... Que horrible amigo... Bueno, eh... Volviendo a esto... Que le puedo decir... Eh... Mañana en la casa de Kevin Juarez Un amigo mio... Sale Koff Sale Koff ahi con unos amigos, conocidos Camaradas... Camaradas... Al igual que... Va a hacer un video parecido al... Como el de la casa de Dante... Un algo asi... Todo lo que se pido a la casa mas bien... Que no haya berretines mas... Ehh... Ehh... Y... Al final de este video les quería decir algo... Muy importante... Que estamos organizando ahi con los chicos de The Red Dragon... Y... Nada... Espero también volver a la... A... Lo que serian los directos de Orch y... Chico... Le voy a decir si es un chabón grande... El... Loquito este del... El dueño este de... De... De la Argentina... Del grupo... Pues ahi como el... El administrador... Bueno... Vamos a ponerla asi como el líder... Amigo no la... Esta madre boludo... Y... Seguimos... Y... E... ¿Qué se te dio por poner la cámara? Amigo, ¿no ves la hermosa figura? ¿No ves lo lindo que soy, papá? Se agrandaba el pelotudo No, nada, aproveché Aproveché aparte Saben que no tengo internet porque si no estaría subiendo ahí Que también me habían preguntado por qué carajo no subía más peleas en el grupo de Koff El grupo de los chicos de Koff ¿Por qué no subo más peleas ahí? Porque no tengo jugada en internet Los videos que están subiendo peleas así es Agustín Agustín se ve por grupo casi no tiene tiempo Y encima ahora no sabemos porque Como está metido ya mucho en tres cuentas ya del canal Uh, te re metí No, 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 no Jeje Bien, bien, bien Ah, no No, tomatela La concha tuya No, 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 no Estaba ahí nomás boludo No te puedo creer amigo, no te puedo creer No, posta Qué asco No te puedo creer boludo Estaba ahí nomás, no Flag de mierda ¿Por qué nunca pusiste el juego? ¿Por qué nunca pusiste juego en español? Amigo, este juego no es el de Steam, eh Esta es una versión Pirata Ah, ja, ja Y que juego ahí con mis amigos Más que nada Ah, la puta que te parió Tomatela 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 Muy bien Dale la puta que te parió Dale la puta que te parió Así que bueno, el video de Tekken lo subió Agustín. Ustedes saben que el video de Tekken lo subió Agustín. Y... No. Y... Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo. No. Uy, dejé el micrófono abierto. Bueno, che. ¿Cómo es ese? ¿Por qué nunca activaste el window? No sé qué onda, no sé por qué me pone... No. ¿Por qué me pone eso? Voy a hacer una pausa acá porque si sigo grabando van a ver nomás... Mis derrotas. No sé por qué está eso la verdad, no... No tengo idea. Tómatela. No, acá me van a cagar a palo, boludo. Acá me van a cagar a palo, boludo. Qué asco, boludo. Hace cuánto que vengo jugando a copo ya. Desde 2018, boludo. Y me cuesta hacer combos, boludo. Me cuesta hacer... O sea... Te sé... O sea, sé lo que hago. Como dijeron los chinos de Fighter Argentina. Por lo menos sabe lo que hace. Obvio que sé lo que hago. Sé cua... No me salen las especiales, boludo. Ni hablar del triple, de los cut y todo eso. Ya si me pones en una plus... Bueno, yo puedo hacer que me maneje un poquito mejor. Pero es un asco la plus. ¿Y el video del rugalero? ¡Ah! Sí. Del nenito. El pendejito. Sí, sí. Yo sé cuál me lo decís. El pibito. No sé. O sea... Ese pibito, no sé... La primera o segunda vez que fui con Dante... A la cercada de Castillo apareció él. Y el pibito jugaba... O sea... Lo agarré bien, ¿viste? Y... Hasta que de repente... Le pintó el berretín... Y se empezó a elegir a Rul, ¿vale? A todos esos personajes... Siones, ¿viste? Tramposos. Orochi ya, así lo... Orochi Chris, así. Encima jugando a plus... Vas a ver la ventaja que te sacaba. Un asco, la verdad. Pero bueno... Ahí lo tenés al pibito. Lo agarraron unos tres más rojos. Osito, Mati, Fernando... Lo hicieron bols. Igual... ¿Cuántos winners sacó? Sacó una banda. Como... ¿20 winners? ¿20 coins? O sea, créditos. Y eso a plata... Si lo está sacando a plata... Ponen una ficha ahí en Castillo... Vale 20 pesos. Antes valía 10, ¿no? Pero aumentó. Concha su madre. Concha su madre. Odio que me hagan eso. Cuando están a punto de perder... No se dejan morir, seguro. ¡Ay, se moria! Bueno... Bueno... Entonces... Este... Como estaban 20 pesos... Las fichas... Eh... Hacés de cuenta que te habrás sacado... No sé... ¿300 pesos? El pibito. Ah, entre todos. No, no. No, no solo. Pero sí... Jugaba bien, la verdad. Bien, 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 bien. Más de la bomba. ¡Ah! ¡Ah! ¡La puta madre! ¡No me agarres con esa mierda! ¡Ah! ¡No te salió, pelotudo! ¡No te salió, mogólico! ¡No te salió! ¡Ah! ¡Ah! Esto es lo que no me gusta de este juego, amigo. Es muy difícil hacerte un truquito, boludo. Es difícil. Es fácil, boludo. Te agarran con un... ¿Cómo es? Ahí está. Con... 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 Primero que nada, es fácil trabarte. Y segundo, te agarran con un... O sea, no te... Te agarran con una traba, boludo. ¿Fuiste, amigo? ¿Encima qué hace este pelotudo? Elegiéndose a Saiki. Es un boss, Saiki. Saca ventaja. Bah, en realidad... Si vamos desde el vamos... Saiki sería un... Semi-boss. Sería como... Qué sé yo. No sería un boss final. Sería esos jefes que están a la mitad de por medio. Sería como Angel. Como acá. Como Kula. En... COS 2002. Y... Ven, boludo. Me caga con esa mierda, boludo. Tomatela. Ah, tomatela, boludo. Qué asco, boludo. Qué asco, boludo. Uy. Uy. Lo saqué de pedo, ¿ah? Bueno. Sí. Entonces lo que iba a decir, porque yo creo que jugaré esta una más y ya está. Lo que les iba a decir era que cuando vuelve a tener internet, acá en mi casa, que no tengo ni idea, yo no es como que tenga un trabajo estable. Así que no, no, no depende de mí pagarlo. Depende más que nada. Concha de que me haga creación en esa. Mierda. Sí, dale, ganame. Ganame, ganame. Ganame que te encanta. Depende más de mis viejos, ¿viste? Entonces, este... Yo me fijo si mis viejos me lo pueden pagar para la semana que viene o la otra. Igual, sí. Tarde o temprano lo van a querer pagar porque, ¿sabes lo que extrañan? Volver a ver películas y todo eso. Telecentro. Bueno. Entonces... Ahí está, Pablo. Te juego a esta última, amigo. Y me re voy a dormir. No, a dormir literalmente. Me voy a hacer otra cosa. Tengo este video que tengo que subir. Tengo un video anterior que lo grabé ayer. Que es una pelea de Tekken. Que hice. Bueno, lo que les iba a decir era lo siguiente. Tengo planeado hacer un festival con mis amigos de Red Dragon, Fighting Boys. Un festival de KOF 13. Sí, claro, de KOF 13. Y de KOF 2002. Un limited match. Y el común. Pero no... No te sabría decir si realmente hacerlo o no al del 2002 porque ya está bastante dado. Es un juego muy jugado ya. Pero me voy a fijar a ver si lo puedo igualmente hacer. Uno de los dos KOF se va a hacer. Seguramente. En realidad, inclusive los dos. Pero no. Lo que pasa es que voy a tardar mucho después. Lo que podría hacer es el festival este del 13. Y después el de... ¿Cómo es? El de un limited match que se quiere más ser un torneo. Un festival es como... Es como unos par de días que se llaman peleas y desafíos. ¿Entendés? No un torneo. Y en el festival... Por ejemplo, se pueden dar premios. Premios, no plata. Premios. No sé. Compraré... Me fijas que compraré unos par de auriculares. Compramos hoy unos par de auriculares. No sé. Quiero que me hagan... Quiero que me hagan remeras. De Red Dragon Fighting Boys. Si pueden. Yo sé que es un toque complicado. Lo entiendo. Pero... Si se puede. Sería muy genial. Así tienen un premio. Yo lo... Tengo que esperar ahí porque... Tengo bloqueado mi Facebook. Ya saben lo que es. A ver, pará. Y ni de malo el ojo. Ya saben por qué lo... Me lo bloquearon. Una cagada que me habré mandado yo seguro. Entonces... Viro la cámara. Tengo que esperar hasta que me lo... Hasta que... Facebook me lo saque. Así puedo poner las notificaciones ahí. Del festival y esto. Yo más que nada eso quiero hacer con el torneo de KOF 2002. El Limited Match. Que vamos a jugarlo todo por Play Intention 4. Al KOF. Al Limited Match. No tanto por Steam. También... Por la versión esta. Tengo yo la versión esta. La que... Es el último video este que subí. Grabado ya puesto ahí. Está también... Bueno, la verdad. Tomatela. Bueno. El festival entonces no sé. Cuando me paben bien el internet. Yo no voy a perder tiempo. No voy a estar paviando. Y... Voy a decir. Quiero que sea... Una semana. El festival. Una semana. Sí, literalmente. Subir... Cinco videos. Ya para el... Domingo posiblemente no pueda. Pero ya para el sábado. O sea. Que empiece un martes. O un lunes. Y que esté terminando un sábado viernes. Es eso lo que yo quiero. Tengo que fijarme. Igualmente hablar con Lucas. Con todos. Para ver qué es lo que realmente opinan. De esto. O sea. La idea está re piola. Y el festival quiero que sea así. Quiero que pongamos Tecno. Y demás cosas. Algo malito se va a armar. O sea. Se planta mucha gente la verdad. Y de premios. Creo que sean premios. No quiero que sea plata. Siempre con los torneos. Tenemos problema con la guita. Porque... Siempre ponemos plata. Como el otro vez que... Vamos a la casa de Agustín. Que esto es algo que puedo tocarlo acá. Y vemos el problema de la guita. Así que bueno. Eso. Yo igual voy frenando la fecha. Te voy a hacer el loguita y todo. Para ir poniendo. Festival. Tal y tal día. Tal y tal día. Para ver que... Dale amigo. Te juego la última y ya está amigo. ¿Cuánto más querés jugar? Pajero. La última. Te pongo la... O sea. Tengo que hacer el loguito. Para que ya quede. No sé en qué fecha estamos. Sé que ya estamos terminando el mes de marzo. Se acerca el frío. Tenemos abril. Yo creo que sí. Estaría piola... Estaría piola... Uy. Se me está queriendo la guita. Estaría piola... Hacerlo... La segunda... O la... En todo caso... La tercera semana de... De... ¿Cómo es? De... ¿Cómo es esto? De abril, ¿no? Claro. Qué pelotudo. Pero el tema es que necesito internet en mi casa, boludo. Yo puedo hacerlo. Porque esto lo voy a subir... Con los meas que me... Que me da claro un coso. Pero me voy a acabar de infeliz. Voy a tener que agarrar los videos que haga. Llevar todo mi equipo. Que es la netboot. Y... Que encima ni siquiera es mía. La netboot de mi viejo. Eh... El arcade stick. Un shopping. Demas cosas. Avisarle a mis amigos. Y reunirnos todos en una casa. Pero por lo... Por lo tanto yo nomás. No es como que le estoy tirando la idea, ¿no? No es como que digo... Bueno, listo. Vamos a hacer esto. Tal cual así salga. No, es... No es una idea. Para ver qué pasa más o menos. No quiero tampoco... Eh... Poner ahí mucha... ¿Cómo es? Mucha... Mucha energía. Porque no sé si se va a armar. Tal cual yo quiero que se arme. Tengo que hablarlo también con todos. Así que bueno, nada. Eso. Eh... Primero voy a armar el loguito. A fijar... Qué día se puede hacer. Primero voy... No. Primero voy a esperar. A ver si mis viejos pueden pagar en internet. Después voy a armar el loguito. Y me fijo qué semana se va a hacer. La segunda o tercera semana de abril. Incluso si puede ser después. Bueno, no importa. Ya está. Que sea la última semana de abril. No pasa nada. Pero el lugar sería la segunda o la primera. Uy. Uy. Me agarró un combo. No. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Sí. Que la tenía. Bueno. Me da la mierda chicos. Eso. Un abrazo. Bien. A padre. Es porque es increíble. Muy bien. No. Es обязательно. No te mayas. No. Y no. No te. Gracias.